Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero, la información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo, no pueden tomarse como recomendación de inversión, si usted decide invertir es su propia responsabilidad. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, miércoles 11 de octubre de 2023, 11 de la mañana para mí, para muchos de ustedes ya sabemos que es otras horas, bienvenidos nuevamente una vez más a su canal Rafael Cepeda Trader y después de unos días desaparecido porque tenía compromisos laborales deportivos de viaje, lo cual notifique la semana pasada, estamos de vuelta frente a las pantallas. Hay muchas preguntas de parte de ustedes, voy a irlas respondiendo poco a poco en diferentes videos porque ya se me atrasaron muchas cositas, pero ya entre hoy y mañana se las voy a ir respondiendo. Ok, pero antes vamos a actualizar cómo nos salió toda la situación con respecto al S&P 500 y Bitcoin, los cuales les dejé, les dije, bueno, si esto me sale bien, me sale bien y si me sale mal, que me reviente el stop. Porque cuando yo me fui, no estaba pasando nada de lo que está pasando en este momento con respecto al segundo conflicto bélico y hay que estar atentos porque tenemos dos conflictos bélicos en este momento actuales. Porque obviamente la vista en este momento se fue a todo lo que es el caso de Israel y el caso en Palestina, pero recuerden que todavía el conflicto de Rusia-Ucrania no ha terminado y por ahí tenemos posiblemente que están ahí atentos en el caso de China con Taiwán. Ok, entonces, esas son cosas que mueven los mercados, obviamente hay que tener malos en cuenta, pero este caso particular con respecto a Israel es un conflicto que sinceramente poco entiendo porque sé que eso tiene años y obviamente hay posturas de ambos lados, pero desde el punto de vista económico es complicado porque hay que recordar que en Israel están ubicadas gran parte de las empresas más importantes del mundo en tecnología y esto obviamente hace que el mercado se mueva, ¿ok? Entonces, ¿cómo estuvimos nosotros en este momento con respecto al SP500? Bueno, el 3 salió muy bien, el 3 salió muy bien, está en este momento en 4369, llegó a testear los 4380, yo salí en 4350 aproximadamente como lo dejé en el video anterior que lo pueden ir a ver. Este 3 se cumplió, salió todo perfecto, prácticamente vino a cerrar un gap que medio se había abierto en esa zona y que esta zona desde el punto de vista clave sigue estando por debajo de la parte de la directriz bajista, o sea, todavía tiene espacio para venir a buscar los 4437, 4450, o sea, técnicamente tomando en cuenta el canal, esto todavía tiene espacio para subir un poquito más, ¿ok? Para subir un poquito más. Ahora bien, dentro de esta estructura que nosotros tenemos, yo les había hablado en otro video, estoy en gráficos de 4 horas, ¿ok? Una estructura de hombro, cabeza y hombro, ¿ok? Y que teóricamente ya nosotros estamos en esa zona de cuello, del hombro, cabeza, hombro, del SP500 en gráficos 4 horas. En diario también lo podemos ver un poquito más detallado. Entonces, este movimiento que quedaría al alza, puede ser lo que llamamos una capitalización, capitalización. Capitalización, capitalización, que van a liquidar un poco de gente aquí, ¿ok? Que van a liquidar un poco de gente aquí, el que está viendo esta estructura de hombro, cabeza a hombro, prácticamente aquí va a querer entrar en short directamente, ¿ok? Y fíjense que el patrón ya casi se nos está dando, porque se está dejando la direccionalidad alcista que ya está desarrollada, ¿ok? Ya se está desarrollando y el RSI ya casi nos va a llegar a la zona de sobrecompra. ¿Qué pasó? Que no me deja marcar. Está en la zona de sobrecompra, en la parte alta, no me deja marcar aquí en este momento. Entonces, por el tiempo que tenía sin usar nada. Entonces, tomando en cuenta ese movimiento de 4 horas, uno tiene que ser un poquito pespicaz, un poquito, ¿cómo se dice? Pícaro, ¿ok? Con respecto al mercado. Si yo me meto en short ahí directamente, probablemente me van a sacar un mechazo fuerte a la parte alta, 4455, me liquidan la posición y tal vez ahí, a partir de ahí, es que nosotros podamos venir a buscar posiciones en corto, ¿ok? Posiciones en corto. Hay que recordar también que esta semana es muy importante desde el punto de vista financiero, porque nosotros tenemos el dato para mañana, si no me equivoco, para mañana, ¿ok? El dato del IPC, del índice de precio al consumidor. Ese dato va a salir mañana y nosotros sabemos que ese dato mueve el mercado. Ahora bien, la expectativa del índice de precio subyacente anualizada es que baje, ¿ok? Es que baje. De 4,3 baje a 4,1. ¿Ok? La subyacente mensual de que se mantenga. Y la anualizada de que baje de 3,7 a 3,6. ¿Ok? ¿Qué pasa con este dato? Este dato, este dato es del mes anterior. O sea, esta nos va a dar el dato de septiembre. ¿Ok? El dato de septiembre. Y si vemos el día de hoy, salió el dato del IPP, ¿ok? Que es el índice del precio al productor. Y vean lo que sucedió. Se esperaba que se mantuviese, pero se incrementó a 0,3%. O sea, se esperaba un 0,2, se incrementó a 0,3% el mensual. El anual esperaban que bajara de 2,5 a 2,3% y se incrementó en 2,7%. Y porque este dato es importante, fíjense ya el IPP anual de 2,0% se esperaba que bajara a 1,6% y subió a 2,2%. ¿Por qué es importante? Porque este es el índice de precio al productor. ¿Ok? Y el productor traslada esto al consumidor. Por lo tanto, independientemente del dato que de mañana, el dato de mañana sale más bajo. Este dato del IPP va a afectar al mes de octubre, el que estamos cruzando ahorita. Entonces, los analistas van a entender que para final, para el mes de noviembre, el dato de octubre va a salir incrementado. ¿Ok? Hacia arriba. O sea, el dato del IPC en octubre, este dato que va a salir mañana, independientemente de lo que salga mañana, en octubre, esto va a ir hacia arriba. ¿Y qué pasa con esto? Se suma el conflicto bélico que estamos viviendo y automáticamente, cada vez que hay un conflicto bélico de este tipo, la inversión, la salida, la erogación de dinero de diferentes países, especialmente en este caso Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, va a ser grande. Y si hay salida de dinero grande, la inflación tiende a proyectarse. Y si la inflación tiende a proyectarse, las tasas de interés no la van a frenar. Y el miedo a que sigan aumentando las tasas de interés va a seguir persistente. Y eso que me traduce, Rafael, que ya me mareaste. Obviamente que si las tasas de interés siguen subiendo, va a llegar un momento que van a romper cositas. Y lo que yo le acabo de decir, que en el caso de Israel, empresas como Apple, que en este momento viene un movimiento de recuperación, y empresas como Microsoft, donde tengo por aquí a Microsoft, la tengo puesta a la M, Microsoft, se me perdió, vamos a buscarla. Microsoft, por aquí la tenía cerquita. Vamos a verla. Bueno, aquí donde tengo, vamos a buscarla aquí en seguimiento. No me quiere cargar. Bueno, empresas como Microsoft, como Google, se van a ver afectadas porque tienen grandes principales oficinas dentro de Israel. Entonces, eso prácticamente nos estaría dando un movimiento de giro en el SP500 a la baja. Pero no hoy, no esta semana. Esta semana esperamos todavía un movimiento más al alza. Ok, un movimiento más al alza que puede seguir afectando los mercados. Entonces, en pocas palabras, ya para resumir lo que respecta al SP500, nosotros, la predisposición sigue siendo alcista. Yo en este caso ya no lo voy a operar. Este tramo que está aquí, no me voy a meter a buscarlo al alza. Ese tramo me voy a quedar un poquito tranquilito, salvo que vea la entrada súper clara. Si no veo la entrada, no lo hago. Ahora, si lanza el movimiento, si lanza el movimiento hacia la parte alta, entonces mi predisposición a partir de ahí sí va a ser buscar el short. Ahora, hay que esperar que nos llegue a esta zona de los 4.450, 4.460. Voy a dejarlo así, miren. 30 minutos, yo pienso que esto puede ir hacia arriba. ¿Dónde estaría la entrada ahora, Rafael, en los 30 minutos? Ok, 15 minutos, 30 minutos. Mira como 30 minutos, él está en este momento retrocediendo que estamos haciendo el video. Y la entrada debería venir a buscar por lo menos la media de 50 periodos. Estamos dando una entrada en 4.330 aproximadamente. Ok, una entrada ahí. Este sería el primer movimiento. Obviamente hay que colocar un stop loss por alrededor de los 4.290. Partiría aquí, sería la entrada. Vamos a dejarla más o menos un dato, porque puede ser que se dé hoy, como puede ser que se dé mañana. Ok, porque recuerden que no es porque estoy grabando el video, está exactamente a la entrada. Por aquí estaría la entrada más o menos. Vamos a dejarlo ahí. 4.334, 4.335. Recuerden que eso siempre son zonas. Ok, esto siempre son zonas. Vamos a quitar aquí este para no tener tan recargado. Ok, por ahí estaría la entrada, aquí abajo. En gráficos de 30 minutos, buscando movimiento hacia la parte alta. Ok, hacia la parte alta. Y a partir de los 4.440 estaríamos buscando posiblemente zonas hacia la parte baja. Ok, en este caso yo, como voy a estar un poquito ocupado todavía, voy a tratar ya, me saludo bien el 3 al alza, me voy a quedar quietecito. Si se mantiene el 4.330 para mañana, ok, que sale el dato de inflación y el SP500 está ahí, posiblemente entre. Pero tal vez se lo muestre en el video de mañana. Del resto, me quedo quietecito con respecto al SP500. Ok, muy bien, vámonos con Bitcoin, vámonos con Bitcoin. Vámonos con Bitcoin, vamos para hacer un repaso aquí a Bitcoin. Las altcoins que me solicitaron se los voy a dejar al próximo video. Ok, al próximo video. Vámonos con Bitcoin en 4 horas. Ok, vean, el trade salió buenísimo. El trade salió muy bien, se estaba manteniendo la estructura de rango. Ok, vean cómo salió el trade. Toca, yo salí aproximadamente 27.900. Él llegó a testear los 28.300 la parte alta del rango y luego nuevamente ha venido cayendo en gráficos de 4 horas. Fíjense que en gráficos de 4 horas, a pesar de que estamos en una zona de sobreventa, el precio sigue teniendo fuerza hacia abajo. Es fuerza hacia abajo. Fíjense lo que está pasando y cómo está afectando la situación económica, por ejemplo, el caso de Bitcoin. Si nosotros somos detallistas y yo voy a volar todo esto, ya salió bien. Toda la explicación del trade anterior la pueden ver en el video anterior. Ok, en el video anterior a este que hice la semana pasada. Este patrón que yo tengo aquí, esta vela roja grande, una vela de indecisión y esta vela verde, es un patrón de rebote alcista. Ok, de rebote alcista. Sin embargo, la siguiente vela se convierte en rojo, ok, en 4 horas y tiene fuerza hacia abajo. Entonces, si aquí entraste tú en este patrón al alza, esto hay que cancelarlo porque este movimiento, esta vela roja, hasta que no me dé otra confirmación, sigue siendo hacia abajo. Si yo me voy a gráfico diario, entonces observo que el siguiente punto por ahora, vamos a actualizar aquí, que yo tengo en Bitcoin para sostenerme alguna entrada, vamos a ubicar toda esta zona de rango, perfil de volumen. Fíjense que Bitcoin probablemente va a venir a testear nuevamente la zona de los 26 mil dólares, ok, la zona de los 26 mil dólares. Esta zona que tenemos nosotros aquí abajo, ok. Si baja o no baja, habría que esperar. Ahora, short como tal en Bitcoin, ahí hay que tener cuidado porque ya lleva un movimiento de caída. O sea, probablemente no sea una sola vela, pero ya Bitcoin lleva prácticamente un 4 o 5 por ciento. Si sale alguna velita verde, la esperaríamos. Si no, entonces hay que tener paciencia y esperar a la zona de los 26 mil. Y a partir de la zona de los 26 mil es que nosotros estaremos buscando nuevamente alguna entrada en long. Ahora, hay que dejar que llegue, ¿entendido? No es que voy a dejar una orden, no, dejemos que llegue, pum, el día rebotar. Y ahí si nos da un patrón de vuelta, nosotros nos colocaríamos. De esta forma, así como en el SP500 voy a esperar que me suba para ver si me voy a short. En el caso de Bitcoin voy a esperar este retroceso para ver la oportunidad de volver a entrar al alza. Otra cosita que hay que tener pendiente con lo siguiente. Mientras Bitcoin viene cayendo, las altcoins, la mayoría, no todas, las mayoría, tienden a buscar el mismo movimiento, pero en un porcentaje mayor. Por lo tanto, la predisposición en algunas altcoins va a ser de retroceso, va a ser hacia la baja. Bitcoin en este momento tiene, tenía una divergencia bajista que se formó el fin de semana. Tiene direccionalidad bajista de X pendiente negativa. Voy rápidamente al semanal y el semanal que yo les hablaba en el video anterior, esto posiblemente tenga una opción alcista, ok, pero que yo no descartaba un doble valle rojo, ok, un doble valle rojo. Y aquí vean la situación que se nos está formando en un gráfico semanal, que es una estructura de hombro, cabeza, hombro. En gráfico semanal, en el RSI y el RSI también se le hace análisis técnico y vean cómo prácticamente rebota, toca y hace el pullback y tiene direccionalidad hacia abajo. Entonces, no descartemos ese otro movimiento de Bitcoin hacia abajo. ¿Que se va a ir a cero? No. Pero la situación que se ha generado a nivel mundial está dando la excusa perfecta para bajar. Recuerden que aquellos que están promoviendo lo del ETF son personas, son instituciones que tienen mucho tiempo en esto y ellos quieren comprar más Bitcoin, pero lo quieren comprar más barato. Entonces, mi predisposición con Bitcoin, por lo menos por ahora, es venir a testear nuevamente los 26.000, ahí hay que llenarse de paciencia el día de hoy con los datos de mañana, ok, que pueda generar la parte baja del rango grande, ¿entendido? Y luego mañana te harían buscando opciones de compra, ok. Mañana o pasado opciones de compra, ok. La predisposición en este momento es que las criptomonedas tengan un retroceso importante hacia abajo, ¿entendido? Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado en el transcurso del día. Ya preferiblemente en unas 4 o 5 horas que regrese, voy a hacer la actualización de las altcoins, de repente ya vi con ha caído más, así que podría tener una mejor visión para esas altcoins que me solicitaron. Si quieren que agregue alguna otra, déjala en los comentarios de este video, para que cuando regrese más tarde pueda adexarla al video de las criptomonedas de suscriptores. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.